¡Hey! Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo canal, aquí estamos con NiceGo Vamos a continuar la historia, que por cierto, yo hubiera que era más corto Y que va, eso de corto, esto tiene muy poco Esperate, de moto, gasolina, tal, tal, tal Mmm, no, bájate, bájate un momentillo Le vamos a echar gasolina que está, tal, tal, allí Esta garrafa es fundamental Vamos a salvar a Alicia, que es, a una de las chicas que salvamos Y la llevamos al campamento de la mujer La viejecilla La que, sinceramente, la que los obliga a trabajar para, si quieren comer Es decir, que los mata de hambre a todos, ¿vale? Básicamente, yo lo veo de esa manera Dicho eso, creo que podría hacer un viaje rápido Si no... Vale, si puedo hacer un viaje rápido al campamento este y de este Dejadme caer hasta aquí ¿No? Porque, y así me ahorro bastante trayecto Dicho, vamos a usar el viaje rápido y de ahí Creo que en ese campamento Había, había gendros Así que, con un poco de cuidado No queremos llamar mucho la atención Y vamos a salvar a... 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 Y... 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 Liza Vamos a ver si la podemos salvar tranquilamente Llevarla a casa Que yo creo que no la vamos a llevar allí Ya que... A los otros campamentos Les atacaron Vale, si era... Es el que yo digo de los exgendros ¿No? Allí abajo está Cabrones Vale, para acá, para acá Y para allá Los coneos supo también Vale, estoy a 200 y pico metros Voy a salvarla, ¿vale? Para que veáis la misión que voy a hacer Ya está salvó El Papa rescata a Lisa de los Rip ¿Vale? Tenemos que rescatarla Si bajo ningún coste Es decir Por nuestra vida hay que salvarla ¿Vale? Siempre y cuando no nos mate No nos capturen Ya nos capturaron una vez Y sinceramente no me hizo mucha gracia Vale Aquí vine yo Sí, aquí ya estuve yo Una vez Vale La moto la voy a dejar aquí, ¿vale? Sinceramente He mejorado el punto este Vale A ver cómo vamos de esto De esto Jodido Vale 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 Elaborar No puedo Tócate los Las pelotas ¿Qué llevo aquí? ¿Puedo elaborar esto? No me gusta esta mierda La otra que era la que yo quería La perdimos En el último capítulo La creé Y la perdimos Diez cosas que Joder ¿Dónde está Elisa? Ajá Ah, vale Es allá adentro Vale Aquí tuve yo para Cogerle un muñeco Lo mejor es que tengo que subir Hasta allá arriba Y lo mejor es que también Se me va a hacer de noche A mí me gustan Estas misiones de noche Sinceramente Las odio Sí De noche Me va a tocar Hacer la de noche Tío No What the fuck Putos ¿Dónde coño está la chica? Ahí adentro Y si no recuerdo más Los Ah, no No Ahí está Elisa Elisa En fin Vine aquí Le cogí lo que ella Me pidió Y se lo llevé Vale Otra cosa más Allá atrás Estaba Una pedazo Horda Te estás alejando De la zona Lo sé Ah, vale Eso es Vale Esto me lo quiero llevar Simple hecho No quiero Ya sabéis Que no me gusta ir Nunca Justo 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 De la sofá Vale A 58 Vale No puedo No puedo echar Vale Lo dejáis Vale ¿Qué es esto? ¿De Lisa? Está claro Que nos dio un foto A Rip Bueno, no me silo A un rip Lo veo Vale 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 La llevaron Por aquí Con mucho cuidado Porque habrá trampa Eso lo tengo Asomio Vale Sinceramente Sinceramente Lo que pienso Vamos a ver Yo quiero elaborar eso ¿Qué me falta? Hoja de sierra La creé Tío Es que Joder Es que la creé Tío Y no puede ser Tío Ah, ya veo uno Vale No pasará Si veo uno ¿A quién pegas? Hola Bienvenido A Dash Con muerte rápida Cabro ¿Por qué no hayas tú El camino? Ahí está Están muertos Capullo No se va a ilumir A tu secta de mierda No Vale Y lo tiene ahí Tío Amarrado Está inconsciente Seguramente ¿Esto qué es? Machete de No me interesa Ese machete Me tendría que dejar Lo que es Despecial Despecial No No solo decirlo Romperlas Vale 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 Ese tengo que esperar Que se me acerque Lo máximo Bienvenido A Dash Y con muerte rápido Vale Me vale No Si Vale Voy a por este Primero Hola No te voy a dejar Que llames La atención ¿Vale? Ahí está Ahora Venga Necesito una hoja De sierra Tío Es que Que putada Tío Es que se me buggeó No puedes ni usarla Tío Es asqueroso Pues seguramente No sé para dónde Tira Si Derecho O izquierdo Tío Soy Siempre Soy Detallado Estoy Fue Fue Venga Ven para acá Anda Ven Ven tú para acá ¿Qué pasa? Eh Piedra Hola Bienvenido a Dashikon Hermano ¿Qué pasa en la cabeza? Esta gente está como una puta cabra En serio ¿Eso está también ahí de abierto? Hola ¿Qué tal hermano? Vaya Vais a caer todos Vais a caer todos Pero vamos Si me hago plan sigilosamente Hola No puedo coger ¿Le denlo? Son tantos Son demasiados Ser uno Pero ahora Espero a los libres Es tan como cabra esta gente Tío Mente única Oh yeah Única Mente única No Mente única Tío No El camino A veces Va en círculos Lo sé Lo sé Suena blasfemia Pero no lo es Me he dado vueltas y vueltas Buscando el camino real Solo para verme Es que es como si tuvieran drogados, ¿eh? Todos. Uf, y ese no se entera, sí, se ha enterado. ¡Mierda! ¡Nos va a unir! ¡Mira! ¡Ya te han hallado! ¿Eh? ¡Hala! ¿Dónde va a filmar? ¡Sí! ¡De corriente! ¡Muéstraselo! ¡Uh! ¡Y yo también! ¡Cholete! ¡Me encanta esta arma! ¡Tocas recargar! Vale. ¡Resiste, Flisa! ¡No igual que te! ¡Perra! ¡Perrilla! ¡Está de ahí arriba! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Era la X! Vale. Nunca me acuerdo del botoncillo este, ¿eh? ¡Por el amor de Dios! ¡Entrad! ¡Cesuza! ¡Ve para acá! ¡Anda! ¡Voy a encontrar! ¡Lisa! 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 ¡Vale! ¡Hala! ¡Sufre! ¡Hala! ¡Pecho! ¡Y de explotar el aire! ¡Por toto! ¡Porque soy muy tonto, hermano! ¡Vale! ¡Munición! ¡Me llevamos esto! ¡Nos registramos! ¡Nos registramos! ¡Ja! ¡Hombre Dios! ¡Si me lo llevo! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Me acuerdo de ti! ¡Me acuerdo de ti de la última vez! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Bora! ¡Por aquí tenemos más cosas! ¡Teludeo! ¡Lo siento! ¡Fuego liberador! ¡En serio! ¡En serio! ¡Esta gente está bien de la perola! ¡Pregunto! ¡No sé, no sé! ¡Que se ha prendido fuego! Bueno, un fallo. Muy grande. No es por el juego en sí. ¿Vale? Es simplemente por el simple hecho de... De que estaba bien. Esto es muy grande, tío. Esto es muy grande. ¡Largo! ¿No nos va a servir? Luego aquí... Luego aquí hay más cosas. Esto, ¿eh? Ah, vale. Vale, 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 vale. Pues nada, continuaremos. Necesito encontrar otro mierda chisme de esto de jeringas para... Me quiere subir un poco también más la vida, resistencia. Esto, esto es... Vamos. No me extrañaría también que saliera un par de gendros, ¿eh? Ojito a lo que acabo de decir, ¿eh? No lo descarto para... Es decir, una horda. ¿Que tú vengas aquí y guardas una horda? Sí, hombre. Uno de ellos se ha prendido fuego. Vaya, vaya. Veo aquí una horda, ¿eh, hermanos? Os lo digo, en serio la veo. ¿Esto qué es? ¿Esto es la piedra? Sí, pero coño, ¿y el laberinto? Después de entrar, hay que salir. ¿Y tiene que estar arriba? No, no puede estar abajo. No, la chica, no. La tienen que subir allá arriba, bro. Yo flipo, ¿eh? Bueno, salí corriendo. Ya voy, niña. Ya voy, niña. Ay. Sí, estoy aquí, pero no sabéis dónde es. Fán, que avise este. Uy, chichabro, que me dio. Toma. Ala. En el cuello. Le ha abierto, vamos. Le he visto hasta la campanilla, brother. Un franco, tío. Tienen un franco. Lo sabía que iba a disparar. Es como si os conociera. Ala, ya no me ves. ¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Esta. Y creo que te he dado, ¿eh? No es por nada en particular. No le he dado, tío. Joder. No le he dado. No tan bien. Ah, ¿quién vas a liberar, bro? Yo te cubro. Ah. Ala. Eh. ¿Qué te crees? ¿Que no te lo hagas a comer con papá, primo? Voy a volver. ¡Dadme cobertura! Ala, ya no tenéis franco. ¿Ahora qué? No mucho. ¿Otro? ¿O es el mismo? Si le he dado, le... O lo digo en serio. Le he dado yo al botón, ¿eh? Le dispara. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Busca el camino! ¡Sí! ¡Será libre! Libre de albedrío. No te jodés. Vale. Ya, sí, ya, sí, ya, sí. Ese ya está bien tirado, ¿vale? Y ahora... ¡Uf! ¡Date! ¡Quieta! ¡Otro! ¿Otro con la pist... Con la de Franco, tío? Pero en... ¡Cabo en todo que tenía! ¡Joder! ¡Muéstraselo! ¡Ser libre! ¡Hala! No, si es libre, vaya a ser, cabrones. Pero después de que mate al puto Franco, os lo digo en serio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto que la liamos! ¡Oh, no puedo! Vale, a ver, ya sí. ¡Preparar! ¡Ahí está! Alguien no se puede romper. ¿Cómo me pasó la otra vez, vale? ¡Vamos, muchacha! Ya eres... Ya estás a salvo. Vale, pero antes de que salvarte y que nos tengamos que ir por patas... No sé por qué... O a lo mejor no nos tenemos que ir por patas, pero... Por si acaso... Todo esto me lo quiero llevar... Es que antes no me han dejado. Vale, 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 vale... Ya está allá. Ya no te voy a tener más tiempo... Esperando. Pero un poquillo más, sí. Espérate, esto. Vale, está acá. Botiquín. Los botiquines son muy importantes, tío. Muy... Muy importantes. Resistencia agotada. ¡Ahí está! ¡Venga! Vale, Lysa. Dios, pero ¿qué te haces? ¡Qué paliza la han dado, ¿no, primo? Lysa. Eh. Cariño. ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¡Cállate, cállate, cállate! Lysa, soy yo. Soy Dikon. ¿Recuerdas? Dikon. Dikon. Bien. No pasa nada. Tranquila, vamos. ¿Estás bien? No, niña la que la... ¿Cómo puedes correr? ¿Sabes dónde está la oficina de turismo? Vale, tengo la moto ahí. Necesito que corras hasta allí lo más rápido que puedas, sin parar. ¿Sin parar? Eso, sin parar. Da igual lo que pase. ¿Lysa? ¿Sí? ¡Corre! Lleva Lysa la moto. ¿Sabes correr, prima? No sé por qué, pero aquí se vale ahora, ¿eh? No, no, Rip. ¡Lysa, escóndete! Ya es libre. ¡Liberación! ¡No se mueve! Yo me creía que iba a ser de género, pero no. Son de... ¡Liberación! 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 La que la vís, eso a mi chica. No es mi chica, sino a mi amiga. Os vais a arrepentir mucho, os lo digo en serio. ¡Liberación! 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 ¡Corre como Forrest Gound! ¡Corre! ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Sí, ha caído! ¡Y tú también! ¡Vamos! Lo malo es el tema de la munición siempre, tío. Yo no sé cómo lo hace la gente para las hordas grandes, tío. Porque yo tengo que escabullirme. Yo tengo que salir corriendo por patas. De verdad, ¿eh? Lo matemos. Lo que sí puedo hacer aquí... Y que se encargue, ¿eh? ¡Aguanta ahí! Estate quieta, ¿vale? Es un momento lo que vamos a tardar. En que le hace efecto y no le hace efecto... Ahí está, ya está. Ya le está haciendo efecto. Me cago en mi puta vida por no gastar más balas de la otra arma, tío. No puede ser, hermano. ¿Dónde nos deja? Yo creo que nos va a dejar la máxima. Vale. Aquí nos deja decir que... Aquí venían dos... Ah, no, no. Estos ya están ventilados. Vale. ¿Eh? Vale. Por lo menos no nos deja tan atrás, tío. Muchas gracias, ¿eh? Vale. Vale, entonces voy a usar esta. Vamos. Vamos, Deacon. Vale, vale. Allá vamos. Venga, vamos, vamos. ¡Ah! Se le ha fallado. Allá vamos. Lo he perdido de vista, gente. Le di al cosi, tío. ¡Lo es río! Ve al centro de visitantes ya. ¡Hala! Listo, listo. Ve hacia mi moto. ¡Corre! No, no. Coge esto. Lootea a este. Lootea a este. Booty King para este. Nos vamos en la moto. ¡Ja! Vamos. ¿Dónde nos vamos ya? ¿Qué la llevaremos? ¿Al sitio? Escúchame. Al sur de aquí hay un campamento en Lost Lake. No se parece nada a Hot Springs. Iron Mike no es como la señora Tucker. Odiaba a la señora Tucker. Bueno, allí no estarás sola. Es un campamento agradable. Y un sitio seguro. Vale. Pagarte. Vamos. ¿Que la tengo que llevar de paseo? Pregunto. ¿Omitir? No, no. Por supuesto que no. Porque si omitimos, malamente. Vale. Nos queda un buen camino. Ricky. Ricky, responde. Ricky, ¿sigues en este canal? No. Lost Lake, cambio. ¿Te digo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué quieres? ¿Tú? Ven, vale. A la autopista Cascade, donde se cruza con la vieja carretera de Belknack. Voy para allá. ¿Sabes qué dijo Iron Mike la noche que buscó los fuestes de aquí? No, campamento. No, por favor. Campamento, ¿no? Mira, por eso te llamo a ti. Y no es quiso. Iron Mike no tiene por qué saberlo. Tengo a una niña. ¿Qué? Odio a los túneles, gente. Bueno, es una superviviente. Ha estado fuera mucho tiempo. ¿Tienes una superviviente? ¿Y quieres llevarla a Lost Lake? Sí. No, tú la llevarás a Lost Lake. Yo te la llevo a ti. Ricky, ¿estás ahí? Sí, sí. Vale. Voy para allá. Corto. ¿Es por aquí? Vale, sí, es por aquí. Ricky. Sí, vale. De nada. Te va a gustar, niña. Como te he dicho, Iron Mike, a él le gusta gritar mucho. Mira, tiene que darte igual, ¿entiendes? Bueno, hay un tipo que se llama Esquizo. Si te molesta tú, bueno, díselo a Ricky o a Adi. Ella es la doctora del campamento y Adi es buena, tiene medicinas. ¿Sabes? Para limpiar eso. Para limpiarte los cortes. Vamos a ver cómo le han dejado la cara, hermano. Ellas te van a ayudar, niña. Puedes fijarte de ellas. Incluso si... Bueno, incluso si la cagas. Vale. Quería hacerlo en plan de rape, pero no, no, no me ha dejado. Hola, Ricky. Hola, Dick. Qué sorpresa. ¿Tacker ha dejado la trata de esclavos? Va a orar. Va a orar. No, no, no. ¿Qué le pasa, Dick? Lo que pasa es que ella tuvo un altercado con unos ribis. ¿Tú ve qué? Dios santo. Hola, Lisa. Soy Ricky. Escucha, ¿te gusta pescar? A mí me encanta. Es lo que más me gusta hacer del mundo mundial. ¿Te gustaría ir a pescar? ¿Sí? Venga, te voy a hablar de Lost Lake. ¿Tiene el agua más clara que hayas visto nunca? Y los peces, madre mía. ¿Qué peces hay por la mañana? Saltan así de alto. Ya los verás. Cuando lleguemos nos lo vamos a pasar muy bien. Agárrate bien, ¿vale? ¿Listo? No veo como le han dejado la cara a la pobre chica. Lo agradezco. ¿Me han dejado la cara? La verdad que eso tiene que ser bastante duro para mi punto de vista. ¿Qué te han hecho? Más puntos. Ya estás a salvo. Y ahora nadie lo vio venir. El que no vio a nadie venir. Aquí tenemos un trozo de historia de la historia original del juego. Debía haberla dejado. Conduce hasta el campamento de Rueda de Nero. En la visita de la Pia de Sara. Para seguir recordando. Y luego esto. Prepárate para el paseo. El mundo viene a por ti. Aquí pasa algo y aquí... Yo creo... ¿Qué pasa? Que si voy directo primero a esta. A la misión esta que decía. Aquí tendríamos que ir. Seguramente que después de la visita viene el helicóptero. Y tendremos que hacer algo más con el helicóptero. Si voy aquí tengo que dar un largo paseo con mi cuñado. Sinceramente por ahí. Pero eso lo vamos a hacer en el siguiente vídeo. En el siguiente capítulo. Es decir que lo vamos a hacer después. Ahí está. Punto de habilidad. Tengo otro punto de habilidad. Antes me subí la supervivencia. Dice que me subí esto. Me dejó concentración. Y lo del tema de carnicero. Vale. Bloqueado y bloqueado. Manitas. Reduce el tiempo de la recuperación de resistencia. Recuperar aliento. Ya está. Eso no me lo pienso. Ni vamos. Ni dos segundos. ¿Qué pasa? Que estoy subiendo mucho. El tema de la resistencia. El tema de la supervivencia. Y lo de a distancia. Lo estoy dejando muy parado. Que esto. Yo creo que va a venir después. Luego lo de cuerpo a cuerpo. También me va a hacer mucha falta. Sinceramente. Pero nada más gente. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Así que nada más. Sobrete recordaros. Como siempre. Que no olviden de darle un buen like. Déjame cualquier comentario aquí abajo. Compartir el gameplay. Compartir el canal. Y nos vemos en el siguiente familia. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.